Y aquí seguimos en el espacio con Margarita Casas, en este tiempo de estudiantes, del día de la primavera, de tantos recuerdos, qué sé yo, a mí me viene a la memoria el Parque Pereira, por cercanía a la Ciudad de La Plata, donde yo me crié, a otros le vendrá la memoria a Ricardo Ferrarás. Me contaba, Margarita, te saludo. ¿Cómo andas, Margarita? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcelo? Todo bien, feliz día, feliz día. Gracias, Día de los Estudiantes. Exactamente. Viste que el Día de los Estudiantes es como que ya toda la semana, los días previos, se va festejando el Día de los Estudiantes y el Día de la Primavera. Ricardo Ferrarás, nuestro productor, me contaba cuando veníamos aquí para la radio que él, el Día de la Primavera, lo festejaba ya anticipando el carnaval, porque él decía que tiraban ya, se tiraban agua, bueno, esas costumbres, no, ancestras que tiene la historia, se tiran con palanganas. Y demás, y después el agua no en palanganas, y después baldes, palanganas, algunos tiraban agua con vaso. Y después terminaban jugando en colocarse en la cabeza lo que correspondía. A algunos le calzaba bien un vaso, a otros, por ejemplo, le calzaba bien un balde, y a Ricardo la palangana, ¿no? Para que festejara de esa forma el Día de los Estudiantes. Me imagino, Ricardo, que coincidía con buen clima, ¿no? Porque si no había buen clima, dice que septiembre es medio traicionero, alguno terminaba engripado. Pero bueno, en realidad, Margarita, dijimos esto, y vamos a hablar del marco histórico de este Día de los Estudiantes, ¿no? Sí, sí, yo iba a Chascomús, mirá, nos íbamos a Chascomús. Ah, muy bien, ¿y le pedías permiso a tu mamá? Sí, 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 ya, sí, 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 íbamos a Chascomús. Yo iba con mi marido, mirá, estábamos de novios yo en ese momento, éramos muy chiquitas, a los 15 años. Bueno, seguramente hoy no lo volverías a hacer, pero no importa, no estamos acá para hablar de eso. Pero qué lindo, qué lindo era realmente, porque era tranquila en realidad las fiestas, no había tanto lío como hay ahora, no se tomaba bebidas alcohólicas, por lo menos nuestro grupo no. Bueno, y de paso barrotazo te digo, antes de entrar a la parte histórica, de los que nos recibimos en el año 71, en el Nacional de Aretrogué, el 90% de los de mi división, que éramos 45, somos todos profesionales. Mirá. O sea, se estudiaba, muchachos, se estudiaba. Sí, y quizás había compadres con menos recursos económicos que ahora. Totalmente. Más allá de que hoy no es una buena situación, me parece que a nuestros padres les costaba más que a nosotros como padres mandar a los hijos a la escuela. Sí, porque vos fíjate que no podías comprar las hojas estas de marca tan caras. No, no se podía comprar porque no había. Me acuerdo que comprábamos en la librería unas que eran medio amarillentas porque eran viejas, les ponían un pegamento para unirlas como bloc, y eso es lo que usábamos, y no nos hacíamos problema. Nada de marcas ni nada por el estilo. Sí. Bueno, pero esas fiestas del Día del Estudiante tuvieron un porqué. En realidad es un homenaje también a Sarmiento. Ajá. Porque si bien él falleció el 11 de septiembre de 1888, fue un homenaje que se quiso hacer como la juventud es símbolo de primavera, es del cambio de estación, que se brotan, se florecen como todos los adolescentes. Entonces, bueno, se buscó que fuera el 21 de septiembre, el inicio de la primavera, un homenaje a quien hiciera durante su gestión, su presidencia, 800 escuelas. Entonces, ese día es un día festivo, no concurren a las clases y se homenajea precisamente a Domingo Faustino Sarmiento, que justamente sus restos fueron repatriados también el 21 de septiembre. Hasta el himno al estudiante también, que los cantábamos a viva voz cuando íbamos a Chascomús y en los trenes y era nada que ver, nada que ver. Era así. Sí. Bueno, ya se nos viene entonces el Día del Estudiante, la primavera, los cambios grandes y, bueno, eso es un homenaje un poquito a los estudiantes. Está muy bien. Está muy bien. Y déjame homenajear en el cierre de esta charla algo que está sucediendo por estos tiempos. Uno muchas veces se queda, por supuesto, en el marco histórico, en el esfuerzo que se hacía antes para llegar, aquellos que vivían en los campos y demás. Pero muchas de esas cosas se siguen repitiendo. Mirá, me está llegando una información que dice que docentes van a la escuela en un tractor y estamos hablando de muy cerca del lugar donde estamos nosotros aquí. Hablo de una localidad que está dentro del partido de Pila, a algunos kilómetros de lo que es el Gran Buenos Aires. Las docentes Eugenia Mendoza e Inés Flores están a cargo de la escuela primaria y el jardín de infantes del paraje Hinojales, en el partido de Pila, donde asisten 20 alumnos. El agua ya cortó los caminos de acceso al establecimiento y solo están yendo dos días por semana con horario extendido para poder cumplir con el dictado mínimo de clases. Esto lo ha dicho la directora de ese colegio. Y además contó Eugenia, una de las maestras, que estamos entrando en tractor porque hay badenes de agua que dan a la cintura y, bueno, destacan el esfuerzo por llegar a la escuela, que es muy grande. Y queremos que los chicos puedan estudiar más allá de las dificultades que da el clima. La semana pasada hicimos más de 600 kilómetros para llegar porque todos los accesos están muy complicados. El agua abunda y se espera la crecida del río Salado y de la cuenca. El sector rural está ubicado al oeste del límite con Pila, en esa zona de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué mejor recuerdo? Más allá de que estamos hablando del Día del Estudiante, no del Día del Docente o del Maestro, pero que en definitiva durante este mes se recuerdan ambos festejos, ambos recuerdos para homenajear a estos maestros. Sí, no te olvides. Bueno, vos dijiste eso y yo me acordaba cuando daba las charlas en el Americanista, cuando hablábamos de los grupos étnicos, los nativos del territorio o los pueblos originarios, como se les dice ahora. Cuando tocábamos la parte del norte nuestro, del noroeste, hablar un poquito de Jujuy o de la parte de Salta, donde los chicos para poder ir a clases iban caminando kilómetros y a veces si los tocaba un tiempo muy frío o una tormenta, tenían ya lugares donde meterse, huarecerse bajo tierra. Eso salió una vez en el noticiero incluso. Y no era algo, para ellos es normal caminar y caminar kilómetros para poder asistir a las escuelas y por ahí huarecerse por el frío intenso o por el excesivo calor, porque las temperaturas, la amplitud térmica en esos lugares es muy grande. Y bueno, no es común para los chicos en esta zona que escuchen que hay chiquitos que van caminando y que se tienen que huarecer bajo tierra del clima para poder asistir a la escuela. Se te quedan mirando. Bueno, esa es parte también del estudio que tienen los chicos que realizar, lo que les pasa, si hay inundación o si la sequía es esta misma. Tal cual, tal cual. Bueno, el homenaje para los estudiantes y también para los maestros en este tiempo tan especial que estamos viviendo, relacionando ambas cosas en este mes de septiembre. Feliz día de la primavera y feliz día del estudiante. Ahí estamos. Gracias, Marga. Hasta cada momento. Gracias.